Pepe, ¿de dónde sacas la música que utilizas en tus vídeos? A ti te lo voy a decir. Una afirmación, a ti te lo voy a decir. Obviamente mi recomendación sobre qué hacer y qué no hacer y el proceso de hacer con tu música al final del vídeo. Si te gusta esto, suscríbete, que es gratis. Estas tres preguntas me las hice cuando empecé a hacer vídeos y creo que a ti te pueden ayudar. De hecho, si estás buscando este vídeo, pues obviamente espero que te ayude. ¿Qué vamos a responder? La primera, ¿se puede usar cualquier tipo de música en los vídeos? La segunda, ¿dónde puedo encontrar música gratis, libre de derechos? Y tercera, ¿qué alternativas tengo si quiero otro tipo de música pagando? La primera, ¿puedo utilizar cualquier tipo de música en mis vídeos? Imagínate que a ti te gusta una canción y que esa canción la tienes en la cabeza dándote vuelta siempre. Pongamos un ejemplo. Fetangana, no podía poner otro. ¿Y tú quieres utilizar esa canción para un vídeo de tus carreras, de tus viajes, de lo que sea? ¿La puedes utilizar? Sí. Lo que no puedes hacer es monetizar ese vídeo en YouTube. ¿Por qué? Porque va a saltar el copyright y al saltar el copyright YouTube va a decir que esa música pertenece a Zetangana. Entonces, la publicidad que haya en tu vídeo no irá a ti, sino que irá a Zetangana. Eso puede ser bastante complejo y depende mucho del tráfico que tú tengas. Entiendo que tienes un canal pequeñito, que quieres utilizar música para tus vídeos y que no quieres rentabilizarlo. Si quieres rentabilizarlo, no utilices una canción a Zetangana, porque tienes que comprar los derechos a Zetangana. Un ejemplo de mis vídeos. En este vídeo de la Madrid-Segovia, que son ciento y pico kilómetros corriendo, yo tenía rumrum de una canción que la tenía ahí todo el rato. Pues, ¿qué hice? Decidí no monetizar ese vídeo y poner esa canción en el vídeo, o ese vídeo que estáis viendo ahora. Entonces, esa canción lo que hace es que desmonetiza mi vídeo de YouTube y da dinero al creador de esa canción. Segunda, ¿dónde encontrar música libre de derechos? Lo primero es que te vayas a Creator Studio. Como estáis viendo, YouTube te ofrece una serie de músicas que ellos mismos han creado o que han comprado los derechos para que tú la utilices en tus vídeos. Obviamente, es música muy limitadita, que no creéis que son las canciones perfectas para hacer vuestros vídeos, pero puede valer para empezar. Si utilizáis esas canciones, os aseguráis que en ningún momento YouTube os va a reclamar derecho de autor. ¿Para qué tipo de vídeos suelo utilizar yo esta música? Pues, a ver, los más sencillos son los del pelo, los del implante de pelo, que estaréis viendo por algún sitio, ¿por qué utiliza esa música? Porque lo quiero monetizar sí o sí. Quiero que esos vídeos me den dinero. ¿Por qué? Porque tiene un volumen de visitas muy alto. Otra alternativa que ojalá hubiera existido el día que yo empecé con los vídeos se llama Miss Kid. Y aquí no solo tienes música libre de derechos, sino que tienes preset para Premiere, tienes imágenes de stock, tienes ruidos de stock, tienes de todo. Y tampoco es que sea la mejor canción del mundo, ni el mejor ruido del mundo, pero te ayuda y es suficiente para los vídeos que tú quieras crear. Y nunca te salta copyright. ¿Vale? Esta plataforma en general un 10, porque no le pongo un 12, que si no también. Ojalá estuviera existido el día que yo empecé. De verdad, entre imágenes, ruidos, todo. Y esto no es un enlace pagado. Las cosas que se hacen bien, pues hay que decirlas. Esta plataforma... Última alternativa. Plataformas de pago. Imagínate que has llegado a ese punto, que más o menos es en el que estoy yo, en el que entiendes que, sobre todo para los videoblogs, la música que metas es esencial, ¿no? Estás cogiendo un avión, o un tren, o vas de reunión a reunión, la música hace muchísimo para el vídeo. Y no encuentras una plataforma que esa música gratuita, pues sea suficientemente buena. Pues hay plataformas en las que pagas una suscripción mensual de entre 10 y 15 euros aproximadamente, y te permite encontrar música de todo tipo. La plataforma que yo suelo utilizar se llama MusicBit, como estáis viendo, tiene todo categorizado, música trap, música clásica, instrumental, de viajes, hay de todo. Y tú puedes elegir la música que más te apetece meter en el vídeo. Linkas tu canal de YouTube con tu suscripción y quita los derechos de autor de esa canción. ¿Por qué? Porque tú ya estás pagando la suscripción mensualizada. Ojo, MusicBit es una alternativa, pero hay otras, ¿vale? Como estáis viendo, AdList o algo así, es otra que, pues, posiblemente os pueda ayudar y cueste más o menos lo mismo. El coste es ese, entre 10 y 18 dólares aproximadamente al mes y tienes alternativas de todo tipo de música. Eso sí, coge la que a ti te encaje. Esto no está pagado, pero tienes en el enlace abajo también. Y aquí, como siempre, mi recomendación final. Te recomiendo que empieces con la música que te ofrece YouTube, en el YouTube Studio, en el YouTube Creators. Una vez que creas que eso ya limita tu música, pues te vas a Miss Kid y buscas una música un poquito mejor. Y el tercer nivel ya es, pues, oye, pago mes a mes por una suscripción y elijo música de la leche porque mis vídeos son la leche, no los míos, sino los tuyos. Entiéndeme. Si tienes cualquier duda la puedes dejar en los comentarios y charlamos. Y si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete, que es gratis. Chao, chao.